¡Bienvenidos a Misión Posible! Y nuevamente desde Caquita, porque cuando nos cuidamos, los cuidamos. Es una demostración de cariño, de amor, de afecto, también de respeto por todos los ciudadanos de nuestra amada Medellín. Hoy en Misión Posible tenemos un programa muy especial preparado para nuestros emprendedores y por supuesto también a todas las personas que les gusta comprar y disfrutar. Porque cuando hablo de disfrutar, hoy llegamos con la dulzura de un producto muy tradicional, el arroz con leche. Pero vamos a iniciar saludando a nuestro padrino, quien va a acompañarnos durante nuestro programa y nos va a contar sobre la importancia de formalizar nuestras empresas. Así que, José Miguel Chicales, abogado comercialista, bienvenido a Misión Posible. Hola Daniela, muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludo a todos los emprendedores. Muy bien. Gracias a los que nos acompañan hoy en el programa y a los que nos están viendo desde casa también. Claro que sí, José Miguel. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de formalizar nuestras empresas. Un tema que hemos venido abordando desde diferentes, digamos, especialidades en nuestro programa. Pero siempre invitando a los emprendedores a buscar ese camino. A buscar ese camino que sí tiene beneficios, con el cual también podemos apalancar nuestras empresas y ayudarnos a crecer mucho más. Vamos a acompañarlos en este proceso y les vamos a brindar información que les va a ser muy útil en este proceso de la formalización de sus negocios. Muy bien, entonces vamos a darle inicio, sin más preámbulo, a nuestra primera invitada. Como les contaba, Arroz con Leche. Sí, señores, es un producto, un plato muy tradicional. Y esta empresa, Arroz con, sí que le ha dado ese toque muy de ellos. Así que, Kelly, bienvenida. Hola, Dani, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad de poder estar acá el día de hoy. No, pues yo feliz que ustedes también nos puedan acompañar. He tenido, digamos, la fortuna de probar el arroz con leche de ustedes y puedo dar la garantía del excelente producto que es, que es delicioso, que es cremosito. Así que quiero escuchar lo de la voz tuya, cuál es ese secreto para que este producto sea tan exitoso y que también nos cuentes por qué tú vas por el camino de vender arroz con leche. Bueno, Arroz con Leche es una empresa familiar y, bueno, nuestro ingrediente secreto y nuestro toque secreto es el amor. ¿Por qué? Porque el amor, porque queremos llegar a todas las familias, queremos llegar a todas esas personas para que compartan, para que gusten de un plato que es muy tradicional. Entonces, nos llena de alegría, nos llena de placer poder llegar e impactar en todo el Valle de Aburráz y también, pues, para que todas las familias disfruten de este exquisito arroz con leche. Kelly, yo quiero resaltar porque, pues, he podido hablar con ustedes y normalmente cuando hablamos, digamos, de empresas familiares, uno dice, bueno, eso se vuelve muy complicado, pero para ustedes ha sido muy sencillo. Es tu papá, tu hermano y tú, quien, como dices, con mucho amor, con mucho esfuerzo, han sacado adelante y, en este caso, ver a un hombre que ha inspirado jóvenes a salir adelante con una empresa, digamos que también con una receta para tener ese toque secreto con el arroz con leche. Así que cuéntanos cómo ha sido ese tema de manejar toda la empresa desde la familia. Bueno, gracias, bueno, gracias a Dios, tenemos unas bases y unos fundamentos que son en Dios y, bueno, mi papá es el que Dios le brindó la receta y estamos muy contentos por eso y nos hizo parte de ese emprendimiento, ¿cierto? Como familia, obviamente, tratamos de manejar todo muy bien, somos muy, muy tranquilos, muy amorosos, nos comprendemos, nos entendemos, nos dividimos las tareas y yo creo que la base de un excelente jefe es lo que lleva a obtener excelentes resultados y eso es la base, la base fundamental de acá es mi padre, entonces eso es lo que nos ha llevado a el éxito de Arrozcon. Kelly, ¿ustedes antes tenían otro nombre o siempre se han llamado Arrozcon? No, siempre nos hemos llamado Arrozcon. Empezamos pues como en el tema de esto de la contingencia y, bueno, empezamos a decir, bueno, que nos conecta, como lo colocamos, entonces era algo súper charro porque mi papá siempre ha preparado un arroz con leche delicioso, entonces decíamos como que, ay, ¿cuándo va a ser Arrozcon? ¿Cuándo va a ser Arrozcon? Entonces era algo como familiar que nosotros decíamos Arrozcon, entonces un día llegamos y dijimos como que, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y nosotros, ay, Arrozcon, porque eso es lo que nos ha identificado siempre como familia, o sea, le decimos al plato como Arrozcon, Arrozcon, entonces así surgió el nombre de Arrozcon. ¿Y ustedes verificaron que ese nombre estuviera disponible, por ejemplo, en Cámara de Comercio para poder crearla? ¿O todavía no hay que hacerla? Sí, claro, nosotros, claro, sí, nosotros validamos, obviamente es Arrozcon es algo que todavía no se encuentra, que es algo de nosotros auténtico, y bueno, sí hemos validado, y claro que sí hemos validado todo para que todo esté correctamente. Bueno, y ahí es que precisamente quiero hablar con José Miguel, nuestro padrino el día de hoy, porque muchas compañías o muchas empresas, pues nacemos después de una idea de familia o de un joven emprendedor, y digamos que tomamos los pasos muy acelerados, entonces tenemos una idea, la ejecutamos, sin antes verificar, por ejemplo, temas jurídicos, si el nombre está disponible en Cámara de Comercio, cuando la empresa va creciendo, se va fortaleciendo, pues ahí sí nos vemos en la necesidad de crearla, o digamos formalizarla, y nos damos cuenta de, oh, por Dios, el nombre no está disponible, gran problema, José Miguel, en este caso, ¿cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son esos primeros pasos antes de decidir comenzar una empresa si no se va a formalizar? Claro que sí, Daniel. Existen dos signos distintivos muy importantes a la hora de iniciar un negocio. Uno es el nombre comercial, que es el que va a identificar mi empresa o mi negocio como tal, cuyo registro lo realizo ante la Cámara de Comercio. Para esto, todas las Cámaras de Comercio prestan el servicio de realizar una búsqueda o control de homonimia, a fin de determinar que no existan otros negocios u otras empresas con un nombre idéntico o similar que puedan causar confusión al consumidor final. Del mismo modo, hay otro signo distintivo que distingue precisamente el producto o servicio que se va a distribuir, y son las marcas. Las marcas se registran ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y para esto, antes de realizar la solicitud, debe hacerse una búsqueda de antecedentes marcarios, que básicamente me va a reflejar lo mismo. Si existen otras marcas similares en el mercado o idénticas que puedan generar confusión a fin de que me la puedan registrar. Entonces, mira que hay dos signos muy importantes, signos distintivos. Uno es el nombre comercial, que distingue mi negocio, y otro es la marca, que distingue mi producto o servicio. Para eso es muy importante realizar, primero, un trabajo creativo que me lleve a determinar que mi marca o mi nombre comercial es lo suficientemente original para ser único en el mercado. Y lo segundo es realizar ese control de homonimia. Muy bien, ahí tenemos entonces esas recomendaciones para tener en cuenta. Y es que precisamente aquí en Misión Posible queremos recordarle a nuestros televidentes cuál es esa importancia de fortalecer nuestras empresas creándolas en las diferentes, desde la parte legal. Entonces, vamos a ver nuestro primer gráfico que les tenemos aquí preparado para saber esa importancia de formalizar las empresas o emprendimientos en nuestra ciudad o en cualquier parte del país. ¿Por qué es importante formalizar tu empresa o negocio? Porque brinda posibilidades de acceso al crédito. Proyecta confianza al cliente y brinda imagen de responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Tú creas la empresa, estás cumpliendo con tus impuestos y demás, pero además la empresa, al verificar que tienes una historia y que estás constituido, pues va a tener como esa parte de respiro. Se abren las puertas a más y mejores oportunidades de negocio. Le permitirá participar en concursos públicos y adjudicaciones como proveedor de bienes de servicios del Estado. Muy importante esta parte. Si no tienes cámara de comercio, Rudy, no estás formalizado, definitivamente no vas a poder participar en ninguna convocatoria pública. Saber con qué se cuenta para el futuro de la familia. Y es que esto es muy importante. En Colombia creamos muchas empresas como ArrozCoin, ¿cierto? Y en este caso, cuando somos empresas familiares, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a dejar? Y precisamente eso lo logramos cuando tenemos una empresa constituida. Se evitan multas por no presentar declaración de renta estando obligados a hacer. Y cuando ya estamos formalizados, pues vamos a tener esa mano derecha, que es nuestro contador. Entonces vamos a poder realizar esas declaraciones de renta y vamos a evitar esas sanciones que nos pueden llegar a futuro. Kelly, bueno, ahora sí se llega a la parte buena. ¿Cuál es la presentación que tenemos de ArrozCoin? ¿Cuáles son esos precios que estamos brindando en este momento? Bueno, la presentación de ArrozCoin es esta. Sí, las escucho. Listo, cuéntanos las presentaciones. Bueno, la presentación de ArrozCoin es esta, que es de 12 onzas. Manejamos los precios que es sin queso 4.000, con queso 5.000 y también manejamos unas adiciones, las cuales tienen un costo de mil pesos. Estas adiciones son muy buenas porque hay clientes que les gusta con canela, otros con arequipro, otros con lecherita. Entonces nos gusta tener un portafolio amplio para que todos los clientes tengan y puedan mezclar esos sabores que tanto nos gustan. Bueno, hoy es mi imposible la tarea de atraer un descuento. ¿Cuál es ese descuento que tenemos preparado para nuestros televidentes? Bueno, Dani, entonces, en el momento que no estamos manejando ni descuentos ni rifas, pero tenemos algo para las 10 primeras personas que nos escriban a nuestro WhatsApp y nos envíen la foto de que estuvieron atentos y están mirando el programa. Entonces, esas 10 primeras personas les vamos a estar obsequiando algo de parte de nuestra empresa Arrozco. Entonces, ese es como el plus que tenemos en este momento para nuestros clientes. ¿Y cuál es ese detalle? ¿Cómo así nos va a dejar así y no nos va a decir cuál es el regalo? Claro, Dani, es que esa es la gracia para que todos los clientes se animen y escriben y estén atentos y ojalá se estén súper pegados y estén súper pegados siempre el programa. Entonces, es una obsequio. A los 10 primeros se van a dar una gran sorpresa. Bueno, ¿y qué tal si nos muestran la textura del Arrozco en leche, lo destapas, nos muestras, nos antojas? Claro que sí. Esta es la textura. No sé si se puede. Muy bien, corramos la mano izquierda un poquito por ahí. Por ahí está súper bien. Muy bien, ahí estamos viendo entonces la textura de Arrozco para que las personas puedan animarse a comprar. Vamos a ver las redes sociales para que la gente también conozca dónde los pueden contactar, dónde entonces hacer los pedidos de Arrozco. Vamos a ver las redes sociales de ustedes. Vamos por aquí a verlas si el señor productor nos ayuda. Muy bien, aquí estamos viendo cremoso, arroz, guión bajo, arroz con leche. Aquí lo estamos viendo. Vamos a ver entonces. Y aquí vamos a ver esas imágenes. Por Dios, la cantidad de queso con el que viene. Ahí estamos viendo también entonces que le están haciendo como ciertas adiciones de mermeladas, arequipes, ¿verdad? O esto es solo canela. Bueno, ahí tenemos entonces al proyecto, al emprendimiento de Arrozcon. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Kelly. Y ahora en misión posible es el momento de una pausa. Vamos a ir a un pequeño corte de institucionales. Pero ustedes no se despeguen porque aquí les tenemos muchísimas cosas preparadas. Nosotros les traemos sorpresas, regalos, premios. Premiamos su fidelidad en apoyar a los emprendedores de nuestra ciudad. Así que no se despeguen de Telemedia. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible, este programa que fue creado por nosotros, por nuestro canal, con mucho amor. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestros emprendedores. Queremos hacer parte de la solución. Porque sí hay una forma, hay un camino de salir adelante y queremos ser la esperanza de todos ustedes. Vamos con nuestro segundo emprendimiento del día de hoy. Una jovencita que se ha dedicado a trabajar, también a estudiar desde la parte administrativa para sacar adelante su emprendimiento. En este caso, son los textiles. Catherine, bienvenida a Misión Posible. Buenos días, Daniela. Para ti y para todos los elegentes, agradezco mucho esta invitación que me hicieron para poder mostrar un proyecto de emprendimiento. Además de también resaltar que muchas personas han logrado ser mucho más visibles a través de sus marcas por este programa. Para nosotros es también un placer que ustedes quieran hacer parte de esta familia, que confíen en nuestro canal, que además sepan y conozcan que este es su canal donde ustedes se pueden ver, que estas cámaras son de ustedes. Catherine, ahora sí cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento, de cuánto comienzas, eres muy joven y cómo nace este emprendimiento como en medio de toda esta pandemia también. Bueno, Cabecilo ya lleva un año aproximadamente en el mercado. Cabecilo, es una marca de ropa femenina, exclusivamente se venden estilos clásicos y estilo bobo. Entre el estilo bobo tenemos este tipo de prendas que son kimonos, como lo pueden ver acá, y también se maneja lo que son vestidos y lucitas de tirantes. Aparte manejamos otra línea que es la línea clásica, en la cual se manejan este tipo de bucitos. Y este tipo de prendas que son así con apliques, como también sublimadas. Todos estos diseños son exclusivos, nosotros los hacemos. También cabe resaltar que esta marca no se compra ninguna de las prendas al formador, sino que todo es diseñado por mí misma, yo soy la que corto, diseño, y ya en un tercer par, lo más lo que se va a confeccionar. Bueno, y en este caso entonces contemos desde tu profesión, porque también eres una jovencita, ahorita nos vas a decir cuántos años tienes, porque te ves muy chiquita, que está estudiando, digamos, administración, y que se está direccionando para impulsar su marca desde lo que está aprendiendo también. Claro que sí. También la idea de estudiar administración de empresas es potencializar mucho más la marca, legalizarla. En el momento nos encontramos registrados en la Cámara de Comercio como cabecillo. La marca sí se llama CAO. Pueden visualizarlo en el Instagram, pero en el momento del registro de marca, nos tocó añadir la parte de estilo, porque la palabra CAO ya parecía registrada. ¿Por qué CAO? Se llama CAO porque significa mariposa en el dialecto más alto. Es uno de mis animales preferidos y más por el significado que tiene, y es la evolución. ¿Cierto? La evolución que tiene también cada una de las empresas, la transformación, el crecimiento, y todos esos factores que también están dentro de un proyecto de emprendimiento. Entonces, toda la parte de administración de empresas me ha ayudado mucho para potencializar más en redes sociales y más que todo, pues como también crear muchos más diseños, fortalecer la creatividad, y también me gustaría más adelante estudiar cursitos y informados que tengan que ver con el tema de diseño de modos. Bueno, ahí vemos entonces José Miguel, nuestro padrino, un ejemplo claro, el de Caterin, por ejemplo, que en el momento de ir a registrar su marca se encuentra que el nombre que ella tenía pensado pues tenía que hacerle ciertas adiciones o ciertos cambios para poder que lo pudiera usar. En este caso, José, todos creemos que crear una empresa, formalizarla, es muy complicado, eso es muy difícil, pero realmente no es así. Quiero que seas tú como experto, que para aquellos que aún no tienen el camino de la formalización, que se atrevan a hacerlo, que realmente no es complicado, que no es costoso, que seas tú quien los cuente. Sí, definitivamente tener un negocio formalizado en todos los aspectos va a traer mejores frutos o mejores rendimientos hacia el futuro. Lo primero frente al tema de las marcas es advertir que normalmente las personas, los emprendedores, todo aquel que busca iniciar un negocio empieza de atrás hacia adelante, empieza primero sacando al mercado, ofreciendo al público todos sus productos o sus servicios bajo una marca que a él le parece llamativa o que le parece atractiva por X o Y razón, pero a la hora de irlo a registrar se encuentra, como en el caso de Cabo, que ya existen otras marcas registradas con el mismo nombre. La recomendación en este punto, sin duda, es hacer un análisis previo antes de salir con la marca al mercado para evitar toparse con este tipo de sorpresas. Por otro lado, como ya lo indicabas, tener un negocio formalizado me va a traer múltiples beneficios a mí y a la sociedad. Lo primero es que voy a lograr un apalancamiento a través de instituciones financieras y voy a estar arriesgando no el capital propio, sino, digámoslo así, un capital que me va a permitir alcanzar mis objetivos sin necesidad de comprometer mi patrimonio personal. También, si me constituyo como sociedad, voy a separar mi patrimonio personal del patrimonio de mi negocio y eso me va a brindar cierta seguridad y más confianza a la hora de ejecutar mi negocio, porque no voy a estar preocupado por mi bienestar, sino por el de mi negocio. Me va a permitir crecer más y me va a permitir contribuirle a la sociedad a través del empleo formalizado y del aporte en impuestos, el aporte a seguridad social, que no solamente me benefician a mí, sino que a través de lo que conocemos como régimen subsidiado de seguridad social, indirectamente le estoy ayudando a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de generar ingresos o de pagar formalmente la seguridad social. Ahí están, entonces, esas recomendaciones que nos da nuestro padrino el día de hoy. Bueno, y regresemos, entonces, con Caterine, Caterine, válenos de precios, ¿cuáles son los precios que encontramos para tus productos? ¿Solo vendes ropa para mujer o también estás utilizando una línea para hombre? No, en el momento, Daniela, únicamente vendo ropa exclusivamente para la mujer. Los precios son realmente muy económicos porque todo se maneja virtual. Entonces, mira que cuando todo es virtual, uno se ahorra mucho lo que es precio de local, el precio de, digamos, servicios y todas estas cosas pues que salen de local. Entonces, todo lo que son los kimonos y los vestidos los manejamos a 40 mil pesos. Las camisetas clásicas y las que son más o menos elegantes que tienen como tonos brillantes o telas, como digamos, más trabajadas van entre 20 mil a 30 mil pesos. Precios muy económicos. ¿Hiciste esto del mercado para poder lanzar esos precios? Claro, sí. Inicialmente se hizo una integración de toda la competencia que hay inicialmente acá en la parte local que estamos ubicados en Copacabana y ya se hizo la integración en el resto del país porque también hacemos envíos a todo el país en Copacabana son gratis y ya en el resto del país pues sí incluyen un curso. Bueno, y entonces en este caso las personas pueden comprar online a través de tu Instagram. Vamos a conocer el Instagram tuyo para que las personas puedan ingresar, puedan conocer la variedad de productos porque aquí solamente nos pudiste mostrar algunos de los que estás vendiendo pero entonces vamos a mostrar tu Instagram para conocer un poquito más acerca de la marca y de los productos que en estos momentos estás ofertando. Ahí estamos viendo en pantalla entonces los productos o más bien tu Instagram. Vamos a bajar para ver las fotos. Ahí está nuestra foto de misión posible haciendo parte de nuestra familia. ¿Vendes pijamas también? Sí, pijamas también de pantalón largo y short. ¿Y eso qué precio tiene? Sí, le das pues como más adelante de sacar otro tipo de prendas como vestidos de baño, interiores, salidas de baño pero esa medida pende el tiempo. ¿Estas pijamas qué precio tiene? Las pijamas de pantalón valen 40 mil y las de short 30 mil. Muy bien, ahí entonces está el Instagram de ustedes. Yo quiero aprovechar en este momento para darle un saludo a una de nuestras televidentes fieles que por aquí nos está escribiendo. Ella se llama Viviana Isabel Muñoz. Todos los días está conectada y nos está pidiendo que recordemos que hoy tenemos un compromiso con nuestros televidentes y es dar la segunda parte de esa frase con la que ustedes van a poder ir al Instagram de arroba telemedellín a participar en el concurso que tenemos de esa gran ancheta que armamos con nuestros emprendedores. Entonces, vamos a darle la segunda parte de la frase que la tenemos por aquí. Yo estoy haciendo la primera y la segunda parte es porque con misión posible llegamos a cada rincón de nuestro país. Ahí está, bueno, vamos a ir con nuestro segundo gráfico del día porque aquí aprendemos, hacemos también escuela, queremos que ustedes, nuestros emprendedores, lleguen a decir condición posible y nos fortalecimos, aprendimos y logramos salir adelante y continuar con todos nuestros emprendimientos. Entonces, vamos con nuestro segundo gráfico del día. Algunos pasos para formalizar tu empresa, elegir y registrar el nombre de su compañía, elaborar la minuta. ¿Qué es la minuta? El paso a paso. ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo va a estar constituida nuestra empresa? ¿Quiénes son los socios? ¿Cómo vamos a estar registrados? Y elevar la escritura pública. Esos son los tres pasos de todo el camino. Con José Miguel vamos a hablar como cuáles son esos otros dos pasos más importantes a tener en cuenta a la hora de formalizar y también cuáles son esos requisitos mínimos que deben tener esos estatutos que debemos llevar luego ante la notaría para poder crear como la escritura pública de la compañía. Ok, lo primero sea indicar que no necesariamente para iniciar o emprender un negocio debes constituirte como una sociedad. Lo puedes hacer también como persona natural y en el caso de los emprendedores es lo que más se recomienda para efectos de ahorrar costos en impuestos en empleados adicionalmente. Pero si optas por la opción de constituirte como una sociedad legalmente constituidas lo más importante es estructurar bien los estatutos porque recordemos que estos son los que sirven como mecanismo de control y es el que va a regular las relaciones entre los socios de la compañía. Entonces los documentos básicos son primero un acta de constitución en la que se definen los parámetros generales y la decisión de constituir una sociedad y luego siguen los estatutos que es este conjunto de reglas por los cuales los accionistas o los socios dependiendo del tipo societario van a regular su relación y la operación de la compañía. En casos muy específicos es necesario constituir otro tipo de documentos como son los acuerdos privados de accionistas para efectos de darle muchísimo más alcance a las relaciones entre los accionistas y esto por supuesto se debe registrar ante la Cámara de Comercio. Paralelamente se debe hacer un trámite ante la DIAN que es básicamente o consiste en expedir un RUT a la persona jurídica que están haciendo a la vida como es la nueva sociedad. Estos son como los pasos importantes a la hora de formalizar el negocio. Ahí está la recomendación José Miguel gracias por ser nuestro padrino el día de hoy recordemos que aquí en pantalla dejamos tus datos para todos los emprendedores que necesiten alguna asesoría adicional imagino que se podrán contactar contigo para tener también como estas asesorías legales. Por supuesto que sí con todo el gusto feliz día y es un gusto acompañarnos a todos. Gracias a ti Bueno vamos a volver con Caterine para que nos diga esa parte buena de nuestro programa y es a ver cuáles son esas promociones que tenemos para nuestros televidentes fieles esos súper descuentos con los que ustedes llegan a cautivar a nuestros televidentes. Bueno entonces tenemos una súper sorpresa la primera persona que me escriba al whatsapp que aparece en pantalla con la palabra clave misión posible les voy a regalar un kimono el que elija la última producción y las cuatro siguientes personas van a tener un 30% de descuento en sus compras Bueno ahí ya tenemos entonces la indicación por parte de nuestra emprendedora yo quiero para finalizar entonces que nos den ese mensaje de aliento y cómo o qué significa para ustedes también este programa misión posible para los emprendedores como tú Caterina Bueno la verdad en el momento en que me interesa el programa me dio pues mucha emoción de que ustedes como canal y la alcaldía de Medellín nos tengan en cuenta para hacer potencializar nuestras marcas a través de estos medios digitales entonces la verdad me gustaría que continúe por mucho más tiempo porque realmente acá en Medellín hay demasiados emprendedores hay productos muy innovadores en todos los campos entonces me parece la verdad muy chévere esta iniciativa así es Caterina muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a ustedes que están en casita gracias por hacer parte de nuestra familia de nuestra familia de misión posible espero que tengan un feliz fin de semana y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana chao chao feliz día besos y abrazos chau chau chau